El pasado fin de semana ocurrió uno de los momentos más polémicos en la vida de Santa Fe clan durante su concierto en el Macrofest en Monterrey, Nuevo León, pues durante la canción de Mar y Tierra, melodía que había sido escrita para su expareja Maya Nazor, el rapero se dio un intenso beso con la exitosa creadora de contenido para adultos Kareli Ruiz. Dicho suceso generó diversas críticas en los internautas, en donde algunos aseguraban que esta acción traicionaba la confianza de Maya Nazor, mientras que otros comentaban que ambos eran solteros y podían hacer lo que quisieran, dejando entrever a su vez que posiblemente habían iniciado una nueva relación. Es importante recordar que durante esta semana tanto Maya Nazor como Kareli Ruiz han estado subiendo mensajes a sus redes sociales en forma de indirecta avivando el tema y generando una mayor polémica. No obstante, Santa Fe clan decidió hablar este miércoles durante el estreno de la nueva temporada de Franco Escamilla desde el Cerro de la Silla, en donde fue invitado al lado de la influencer Chingo Amigo. Al inicio del programa, Franco cuestionó al rapero preguntándole lo que había pasado, a lo que Santa Fe clan solamente contestó con uy papá, sin palabras, momento en el que decidió contar más sobre el tema. Queremos que sea algo normal. Fue un beso y grabamos una canción también. Hay varios besos, nos dimos como tres. Tras mostrar las imágenes del beso, Chingo Amiga quedó impactada, ya que dentro de su cultura este tipo de acciones no son nada común, por lo que cuestionó a Santa Fe clan que qué más hacían. Pregunta que puso nervioso al rapero y entre risas contestó que no podía decirlo. Pero cuéntanos, ¿crees que entre Kareli Ruiz y Santa Fe clan haya pasado algo más que solo un beso? Te leemos en los comentarios.